antes de empezar con el vídeo no olvides descargar la aplicación de one football que este mes estará dando las noticias al instante sobre la selección peruana y también sobre las eliminatorias la tabla de posiciones y los horarios de los partidos así que nada no olvides descargar la aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya la fecha 14 culminó y bueno perú terminará el año en el quinto lugar con 17 puntos una diferencia de menos 5 al igual que colombia que también tiene 17 puntos pero con una diferencia de menos 1 esta fecha ha sido muy exitosa para perú porque se han dado resultados inesperados sobre el empate de colombia contra paraguay y la derrota de chile contra ecuador que a mi opinión ojito con esto a mi opinión yo creo que chile no va a ir al mundial este partido era para que lo ganara y lamentablemente perdió contra ecuador que ya toma un cupo seguramente directo para el mundial de catar 2022 pero a mi opinión creo que chile ya no irá al mundial muy bien recordemos que la fecha número 15 se jugará el otro año y perú tendrá que visitar a colombia una selección colombiana que viene necesitada de puntos y que con una racha de empates de hace cuatro partidos la tendrá muy difícil aparte de colombia versus perú venezuela jugará de local contra bolivia venezuela ya completamente sin motivos para ganar sobre todo porque ya está última ya está eliminada completamente ya no tiene chances de ir al mundial y una selección boliviana que le ha metido tres a uruguay en la fecha número 14 e intentará ganar este partido de cualquier forma para meterse a la pelea recordemos que bolivia actualmente tiene 15 puntos y si gana venezuela de visita sumará 18 ok 18 puntos y vamos a ver cómo termina esa fecha luego paraguay recibe a uruguay este partido va a ser debido a muerte así como lo vengo diciendo sobre el partido entre chile y ecuador que a mi opinión chile ya el ya está eliminada no va a llegar al mundial paraguay y uruguay va a ver aquí un país que no va a ir al mundial a mi opinión yo creo que si paraguay no logra una victoria yo creo que uruguay va a tener chances hasta pelear un cupo hasta la fecha número 18 no que es la última luego chile va a recibir argentina vuelvo a repetir yo creo que chile ya no llegará con los puntos necesarios a un cupo mundialista yo creo que acá chile no tiene muy difícil contra argentina que seguramente vendrá a aguarles aún más la fiesta por último ecuador recibe a brasil una selección ecuatoriana que ha logrado puntos importantes de visita y recibirá una selección brasileña que que llegará con un equipo seguramente alterno porque ya está clasificada desde hace dos fechas incluso diría hace más no bueno voy a dejar aquí que el resultado necesita perú para esta fecha número 15 que seguramente va a estar muy muy llamativa recordemos que estos partidos se jugarán en enero del otro año a finales de enero del 2022 y nada gente voy a dar mi predicción vamos de abajo hacia arriba yo creo que brasil sacando un empate contra ecuador ecuador sacó un empate contra brasil será más que victorioso para la selección ecuatoriana entonces yo creo que van a quedar por ahí 11 son resultados que necesita perú ya que vamos a ver cómo termina la tabla luego yo creo que argentina le gana a chile ok yo creo que argentina le gana chile y por último yo creo que uruguay va a jugarse todo por el todo y le va a ganar 2 a 1 paraguay también luego venezuela contra bolivia yo creo que la selección boliviana empata y por último acá colombia yo creo que siguen empatando 0 a 0 si se dan esos resultados pueden ver que la tabla varía de la siguiente manera uruguay tras la victoria contra paraguay se ubicaría en el cuarto lugar con 19 puntos colombia en el quinto lugar con 18 al igual que perú chile estaría en el séptimo lugar con 16 al igual que bolivia y paraguay creo que ya estaría eliminada con sus chances de ir al mundial con 13 puntos yo creo que esos resultados se podrían dar pero si hay que ser más positivos para la selección peruana hay que dejar el empate peruano que venezuela le gane a bolivia que paraguay le gane a uruguay que argentina pierda contra chile y que brasil le gane ecuador si se dan esos resultados perú seguiría manteniéndose en el quinto lugar con 18 puntos al igual que colombia pero por la diferencia de goles colombia se quería en el cuarto lugar ecuador se quedaría con 23 puntos chile con 16 uruguay con 16 paraguay con 16 que entraría a la pelea otra vez bolivia con 15 y venezuela con 10 yo creo que esos resultados se tienen que dar sí o sí para que perú siga en la pelea por un cupo mundialista la verdad que no se no se movería tanto no colombia y perú ojalá que perú y colombia buscan un empate para que sigan los dos en el mismo lugar y que las otras selecciones todavía se mantengan abajo no chile uruguay paraguay y bolivia que no sumen puntos tú qué opinas sobre estos resultados que necesita perú yo creo que sí que colombia empate contra perú sería lo ideal en la fecha número 15 que venezuela le gane a bolivia que paraguay le gane uruguay que chile pierda contra argentina y que ecuador también haga lo propio contra brasil ojalá y se y se den esos resultados porque recordemos que la fecha número 16 perú va a recibir ecuador ese partido tenemos que ganar los sí o sí ya ya comentaré seguramente los próximos días sobre qué resultado necesitamos en la fecha número 16 pero vamos con calma no como vuelvo a repetir en la fecha 15 pero tendrá que visitar a colombia y este partido va a ser muy muy complicado esperemos un empate para perú o si no porque no hay que ser positivos ganemos este partido y luego ganando los dos restantes jugando de locales contra ecuador y paraguay creo que ya estaríamos clasificados directamente bueno eso es todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así reglame tu like no olvides suscribirte al canal un abrazo esta fecha ha empatado venezuela ha empatado venezuela buena noticia buena noticia si el seleccionado pero bueno con esto sin duda alguna hay gol fresquito venezuela hay gol 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 de venezuela señores venezuela empata el partido y se pone uno a uno resultado que a nosotros nos viene muy pero muy bien en la tabla de posiciones malas noticias para todos los bolivianos porque hay gol de perú si cristian cuevas al minuto 65 aumentó para la escuadra visitante 2 a 1 sigue ganando perú en territorio venezolano 2 a 1 y esto no le conviene a las adversidades que pueda tener bolivia porque ahora no solamente jugamos con nuestros números sino que también con los números de los equipos rivales no Gracias por ver el video.